Un joven argentino fue condenado como autor de tráfico de drogas. Intentó ingresar cocaína por un paso fronterizo. Poseer obras protestan por venir e insisten que no permitirán inaugurar el hospital de esa ciudad si no llegan cuatro especialistas. La ministra de Vivienda realizó su cuenta pública en Magallanes, enfatizando el logro de 600 casas construidas al año en la región. Y en ITV Noticias seguimos la historia de una joven conscripto al regimiento público que comienza a abrirse paso como campeona de boxeo. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Balfer, la gran diferencia en Zona Franca. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy una señora me decía que estamos empezando a otra hora las noticias. No, dije yo, la hora la mantenemos siempre, 21 horas con 25 minutos. Es que en los otros canales que llegan de Santiago hay otra programación, entonces usted se confunda a lo mejor. Se lo cuento para aclarar la situación y para decir muchas gracias, bienvenido. Y comienza el detalle de las noticias. Los jueces condenaron a un joven argentino por intentar ingresar cocaína al paso fronterizo Monte Aimon. La lectura de sentencia tendrá lugar el próximo miércoles. Como autor de tráfico de drogas fue condenado el estudiante argentino de 21 años, Brian Bailo Nojeda, quien en enero de este año fuera detenido en el paso fronterizo Monte Aimon, cuando viajaba como pasajero de un bus trasandino, ocultando en su mochila un contenedor con 255 gramos de cocaína en su interior. El escáner del SAC y la acción de funcionales de aduanas permitió la incautación y detención del joven. La Fiscalía pide 5 años y un día de cárcel. La Fiscalía está solicitando una pena de 5 años y un día. Esa es una situación que va a determinar el tribunal, de acuerdo a la lectura que se va a realizar el próximo miércoles, a las 13 horas en el Tribunal Oral de lo Penal, tomando en consideración, creo yo, también algunas circunstancias que ha planteado la defensa. La defensa del imputado apeló a la irreprochable conducta de su representado y además solicitó a los jueces que se considere que el imputado habría prestado colaboración con la justicia desde el momento en que es descubierto con la droga. Situación a la que se opuso el fiscal. La lectura de sentencia será comunicada el miércoles 24 de mayo a las 13 horas. Se lo adelanté a los titulares. La comunidad de Poronir insiste en sus pedidos y en sus planteamientos. Si no hay cuatro médicos especialistas, no vamos a dejar inaugurar el hospital en la capital de Tierra de los Fuegos. Y pues el vocero de este movimiento de defensa de Poronir fue categórico. La dignidad de un pueblo, dijo, no se negocia. Tras reunirse con el intendente, el vocero precisó que ha estado dialogando con los alcaldes de Tierra del Fuego, reiterándose las peticiones que fueron planteadas por la comunidad con manifestaciones en las calles y que hay buena disposición de la autoridad, quien gestionará soluciones y podría haber buenas posibilidades. La comisión se reunirá con los jefes comunales y luego pedirán un encuentro con el intendente Flies. Y tienen fe y confianza al respecto. Reafirmó que la presidenta no inaugurará el hospital de Poronir, sino tienen alguna solución en profesionales que son básicos para un centro asistencial. Nosotros queremos un ginecólogo o ginecóloga, un pediatra, un anestesista y un internista. Creo que es lo básico para un hospital. Y eso es lo que necesita mi pueblo. Y yo quiero decirles también a las señores autoridades y a los políticos de que la dignidad de un pueblo no se negocia. Se pueden negociar otras cosas, pero no la dignidad de mi pueblo. Y Poronir ya está bueno ya que se vayan a mentirnos y a darnos aspirina. Precisó que salió conforme de la reunión con el intendente, de lo cual informará a la comunidad fequina. Y luego se comenzará a trabajar en forma conjunta respecto a estas inquietudes. 10 millones de pesos, 10 millones de pesos va a ahorrar la municipalidad de Punta Arenas en el arreglo de los carros que utilizarán después de artesanos en la plaza Muñoz Gamero. Lo que ocurre es que ahora están siendo reparados, remozados por alumnos del liceo industrial. El alcalde Claudio Radonich llegó hasta el liceo industrial Armando Quesada Charán para conocer los avances de los carritos para los artesanos que se instalarán en la plaza a partir del 1 de junio. Están siendo restaurados por 35 alumnos del establecimiento educacional, de las especialidades de instalaciones en construcción, instalaciones sanitarias y estructuras metálicas. Juan es uno de los jóvenes que trabaja en los carros, específicamente en las ruedas, que no es un trabajo fácil de realizar, ya que en 10 años no se reparaban los carros. Nos mandaron a pedir ayuda para que saquemos la rueda. Nosotros la vamos a sacar, le vamos a poner la goma, le vamos a sacar, la vamos a pintar, le vamos a hacer de todo. Vamos a dejarla nueva. Le vamos a poner anticorrosivo para pintarla, la goma se la van a poner, la goma, las ruedas nosotros las estamos sacando, las van a llevar, o sea, las que ya sacamos las llevan al taller ahora. Ya están en el taller y las están arreglando. De a poco las van dejando como no. Y todo el carro nos encarga la especialidad de construcción. Para nosotros como liceo es fundamental, primero porque estamos haciendo una labor y vinculándonos con un trabajo social, que a nosotros nos interese, estamos colaborando con el grupo de artesanos que está en la plaza, por lo tanto es muy grato. Y este es el principio de algo que nosotros queremos continuar trabajando en otras labores sociales, con juntas de vecinos. Generalmente nosotros fabricamos y confeccionamos juguetes para alguna junta de vecinos, para jardines infantiles. Así que no es primera vez que nosotros tenemos un vínculo, digamos, con el movimiento social o con la gente de la comuna. Inicialmente, el costo de reparación de los carros era cercano a los 11 millones de pesos, Con el trabajo que realizan estos jóvenes del liceo industrial, la municipalidad se ahorrará 10 millones de pesos, los que según el alcalde serán utilizados en otros proyectos de la comuna. La ministra de Vivienda, Paulino Zaval, y el intendente regional, Jorge Flíguez, encabezaron la ceremonia de colocación de la primera piedra, donde se va a levantar una población. Esto es en Barranco Amarillo. Serán al menos 50 familias las beneficiadas con este proyecto de vivienda que busca entregar una solución habitacional definitiva para el sector de Barranco Amarillo. Con la instalación de esta primera piedra comienzan los sueños de decenas de habitantes de este sector. La propia ministra de Vivienda, Paulina Zaval, estuvo presente en esta ceremonia ante las expectativas de quienes hoy buscan que muy pronto el sueño de la casa propia se convierta en realidad. Y el intendente Jorge Flíguez afirmó que el haber izado la bandera de la diversidad sexual en el edificio de la intendencia el miércoles recién pasado, obedeció a una instrucción nacional en un acto de no discriminación. Esto es grave porque se confunde la libertad con el libertinaje. La bandera nacional tiene un mástil y ese mástil debe resguardarse. El edificio de la intendencia es el reflejo de nuestra guía republicana. Ante el anuncio del consejero Jorge Vega de presentar su queja al intendente por la presencia de la bandera de grupos gay en el edificio, lo que consideró un ultraje a los símbolos patrios y a la reglamentación existente, Flíguez respondió que el hecho se registró en el Día Internacional contra la Homofobia, que va contra la discriminación. Hoy día en Chile hay machismo, hay mujeres que mueren por acción machista, hay personas que por su condición homosexual son discriminadas y también son asesinadas, y lo que ha hecho el país con una instrucción que fue nacional es reconocer y sumarse a esta situación contra la homofobia. Frente al cuestionamiento, el consejero Vega reafirmó a la autoridad que como gobierno se está buscando que las personas sean todas iguales ante la ley, lo que implica respeto. Llega la primera pausa comercial de la noche y después se le informaré que la ministra de Vivienda y Urbanismo Paulina Zaval ofreció su cuenta pública nacional desde Punta Arenas. Disfruta el sol de otoño y abrígate con estilo. Conoce lo nuevo que tenemos para ti. Encuentra la mejor variedad de polerones, chalecos y blusas para combinar como quieras. Elige el color y diseño que más te guste de nuestras chaquetas Softway. Disfrutemos del frío solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center. Además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Bienvenidos al mundo de Dreams, del casino de juegos más austral del mundo y disfruta con toda la emoción de los juegos de azar, bingo y el entretenido Bar Lucky 7. Te esperamos en Dreams para que vivas punta arenas como nunca antes. Descubre Dreams, casino del estrecho. y el entretenido y el entretenido y el entretenido y el entretenido Respalde garantiza Reca Sur Terco Center Hay más noticias, gracias por seguir ahí. La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulino Zavala, Stamburuaga, precisó que el gobierno ha cumplido plenamente su compromiso de construir 600 viviendas al año en la región de Magallanes. Espera que en este periodo se haya triplicado la construcción de casas en la región comparada con periodos anteriores. La ministra que entregó su cuenta pública nacional destacó que el compromiso con la comunidad de la región era activar la construcción de viviendas, que éstas sean más pertinentes, mejor distribuidas territorialmente, optimizar las existentes y generar equipamientos que permitieran mejor convivencia. Que el plan de zonas extremas posibilitó generar condiciones especiales para la aplicación de los programas públicos, que no sólo ha habido más recursos, sino también la voluntad del gobierno regional de firmar convenios de programación con el ministerio con claros propósitos. Producir 600 viviendas al año, pero también elevar la calidad de las viviendas, la pertinencia del diseño y generar una distribución que permitiera que en todas las provincias de la región pudiésemos levantar proyectos habitacionales que respondieran a la necesidad de las personas. Así que creo que en el caso de Magallanes, esa promesa que se tradujo desde el punto de vista numérico en construir 600 viviendas al año, la hemos cumplido a plenitud, más incluso de la cantidad comprometida, pero fundamentalmente la hemos cumplido porque hemos generado conjuntos habitacionales adecuados a cada uno de los lugares y porque hemos tenido una amplia participación de los vecinos en el diseño de las viviendas. Precisó que la distribución territorial ha estado garantizada en las ciudades capitales y además ha integrado un programa de habitabilidad rural para llegar a las pequeñas localidades. Espero que al término del gobierno hayamos triplicado en la región el número de viviendas levantadas en los periodos anteriores, enfatizó la ministra. Ahora el plan es perseverar en la construcción de viviendas anuales que permita que el déficit no se vuelva a generar y mantener y elevar los estándares. Uno de los desafíos es mejorar la vivienda existente tanto de los sectores urbanos como rurales. Formalizaron a un profesor de música después que un alumno lo denunciara por presunto abuso sexual. Los hechos habrían ocurrido hace siete años. El docente de música Alexis Luengo Miranda es investigado por una acusación sobre hechos que, según la denunciante, habrían ocurrido el año 2010, cuando una alumna de actuales 18 años cursaba educación básica. Abusos que se habrían registrado según la declaración de manera gradual. Para el profesor, todos los antecedentes entregados en la audiencia de formalización son falsos. La verdad que después de esta formalización, un poco un tema nuevo para mí, pero no me siento tranquilo porque, la verdad, como explicaba al juez, soy completamente inocente. La verdad que desde hace más de dos años estoy súper sorprendido con estas acusaciones. Cuento un poco íntimamente con la tranquilidad del apoyo de mi familia, de mis amigos, de la gente que me conoce hace mucho tiempo en esta comunidad de Punta Arenas, donde he podido, obviamente, incursionar en un tema musical. Pero tranquilo, siento que, bueno, tengo excelente defensa y tengo una tranquilidad más que nada espiritual ante los hechos. No sé, obviamente es incómodo estar en estas situaciones para cualquiera, pero tranquilo. Esperar que suceda, hay un plazo de investigación. Así que, bueno, ahí, por lo pronto yo soy inocente y, obviamente, se está trabajando, obviamente, para demostrarlo. La defensa del profesor explicó que dichas denuncias carecen de base sustentable. Nosotros nos opusimos a todas las medidas cautelares que se hayan solicitado por parte del Ministerio Público, principalmente porque la develación, en este caso, es producto de un consumo de sustancias ilícitas, esto es LSD, también la menor habría consumido marihuana y alcohol. Y en ese contexto, entonces, entendemos que, más bien, los hechos no dicen relación con que hayan ocurrido realmente, sino que son alucinaciones que habría tenido la denunciante y que luego, después de cuatro años de supuestamente que habrían ocurrido, ella viene recién a señalarlo. La denunciante interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía. La Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones elaboró luego los informes que fueron expuestos en la audiencia de formalización, donde el magistrado Juan Villa decretó la medida cautelares de prohibición de acercarse a la presunta víctima y arraigo regional por un plazo de 90 días. La Municipalidad de Punta Arenas va a sacar remate en lotes más de 300 vehículos que están en el corral municipal. Para el 30 de mayo, a las 11 horas, está programado el remate de 317 vehículos que se encuentran en la Maestranza Municipal de Villa Las Nieves. El alcalde Claudio Radonich aseguró que estos automóviles se rematarán en lotes, ya que se pretende asegurar que sean convertidos en chatarra. Lo que estamos buscando es que los lotes sean lotes grandes, de tal manera que la persona que finalmente los compre sea para hacerlos chatarra y que no sea para comprar dos para dejar uno botado y el otro que esté funcionando. Entonces, insisto, aquí también no hay una fórmula perfecta. Lo que estamos buscando dentro del margen legal que tenemos es facilitar la chatarización y para eso que hemos optado por lotes grandes de vehículos. Son más de 2.000 automóviles los que se encuentran en la Maestranza, pero el jefe comunal explicó que serán solo algunos vehículos los que rematarán, ya que se encuentran en juicios que aún no han terminado, están vinculados a drogas o están hace poco tiempo en la Maestranza, por lo que aún tienen dueño. La propuesta de un ecomuseo en Tierra del Fuego para rescatar su valor patrimonial fue plasmada en un libro que fue presentado por la Universidad de Magallanes. Turismo cultural en Tierra del Fuego Es lo que promueve el libro Un Ecomuseo en el Fin del Mundo. Perspectivas para el desarrollo del turismo cultural en Tierra del Fuego. El resultado de una investigación que busca promover la idea de fomentar el patrimonio en una zona que cada año suma más visitantes. Nosotros construimos unas fichas de valoración patrimonial que están graficadas en el libro y fue un poco al identificar los distintos espacios que compondrían este ecomuseo para un potencial uso desde la perspectiva turística. El libro consta de 120 páginas en las cuales hablamos un poco sobre lo que hemos hecho como nodo de turismo y tiene que ver con sitios relevantes relacionados con hitos importantes como para llevarlos a cabo en un futuro cercano en un ecomuseo que puede estar comprendido entre porvenir y primavera. El equipo investigador lanzó una serie de propuestas para llevar a cabo un futuro ecomuseo, proyecto que requiere decisiones en el ámbito político, de investigación y formación de capital humano. Cuando regresemos va a conocer la historia de Alison Ollaros, una joven natalina que está haciendo el servicio militar, pero que seca para los puñetos, o sea, es buena para el boxeo. La tienda de muebles y decoración líder en el mundo. Ashley Furniture Home Store, ahora en Punta Arenas. Ya estamos en Zona Franca. Contamos con la mayor variedad, estilo, calidad y diseño en muebles y decoración para hacer de tu hogar el espacio favorito. Ashley Furniture, con más de 500 sucursales a nivel mundial. Somos el mayor fabricante en Estados Unidos y ya estamos en Punta Arenas. Ven, sorpréndete y comprueba que somos la mejor opción. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca, Punta Arenas. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Restopar Pub Novaterra, del Hotel Finisterra, en el centro de la ciudad y en el primer piso del hotel, exclusivo ambiente. Disfrute de nuestro renovado y expedito servicio de tablas para picar, variedad en sushi, pizzas, sándwich, cocteles y una variada barra internacional. Contamos con la más grande y mejor cava de cervezas importadas, Happy Hours, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Restopar Pub Novaterra, del Hotel Finisterra, Avenida Colón 766. Crosur, una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción, con cinco sucursales en la región, cuatro ubicadas en Punta Arenas y una en Puerto Natales, orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción, ferretería y terminaciones para el hogar. Crosur, siempre al servicio de magallanes, entregando los mejores productos a sus clientes. Para usted, lo mejor. Una atención personalizada para aquellos comerciantes, vendedores ambulantes, empresas, instituciones y público en general. Una sala de ventas y un estacionamiento exclusivo para nuestros clientes con la comodidad que usted busca. Encuéntranos en calle Armando Sangüesa, 1255, Tío Rico, la distribuidora más dulce de magallanes. Hay más noticias, gracias por seguir ahí. La excesiva ingesta de alcohol, cuando no, habría provocado una violenta agresión durante la madrugada de una mujer a su pareja. Al hombre le propinó varios cortes en el rostro con un cuchillo. Habrían estado consumiendo gran cantidad de alcohol, por lo que se generó una violenta discusión. Así habría comenzado, aparentemente motivada por los celos, la violenta agresión en la que una mujer magallánica tomó, según la declaración de la Fiscalía, un cuchillo para propinarle a su pareja varios cortes en el rostro. El hombre fue derivado al centro asistencial, mientras que la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se le formalizó cargos. Bueno, se formalizó a la imputada por un delito de lesiones graves cometido en contra de una pareja de ella. Se hace presente que no son convivientes, por tanto no hay una relación que sea de violencia entre el familiar. Y bueno, esto motivado por la ingesta alcohólica, en el fondo la imputada tomó un cuchillo y procede a causarle lesiones en el sector de su cara y cabeza. Aburró la madrugada en el domicilio de la imputada, donde se encontraba en compañía de su pareja, que es la víctima. Y bueno, motivado, como dije, por la ingesta de alcohol. Hay una discusión entre los dos, donde la imputada finalmente agrede al afectado con un cuchillo, como dije, en el sector de su cara, más que nada causando lesiones que por ahora se estiman de carácter grave. La presunta agresora fue formalizada por el delito de lesiones graves, quedando en libertad con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la supuesta víctima. Al ser consultada por los hechos, la mujer no quiso dar declaraciones. Y Carabinero detuvo esta tarde a un joven que tenía orden pendiente de captura. Está acusado de intentar robar en una casa, la semana pasada, en una casa de Villa Suiza. Esta y otras noticias en el siguiente bloque informativo. Personal de la oferta diferenciada de Carabineros detuvo en horas de esta tarde a un adolescente que mantenía una orden de detención vigente, emanada desde la Corte de Apelaciones por el delito de robo en lugar no habitado, hecho ocurrido durante la semana pasada en Villa Suiza. El adolescente fue detenido tras un control vehicular e intentó huir a pie, pero fue alcanzado. Carabineros entregó los antecedentes al Ministerio Público. El viernes 26 de mayo finaliza el plazo para enviar cuentos y participar en la segunda versión de Magallanes en 100 palabras, donde ya se han recibido casi 800 cuentos, duplicando el número de relatos recibidos a la fecha en la elección anterior del certamen organizado por ENAP y Fundación Plagio. En dos jornadas de trabajo distribuidas en ponencias y mesas de discusión, se desarrolló de manera exitosa en Punta Arenas el Quinto Encuentro Nacional de Educación Superior Inclusiva y las Quintas Jornadas Regionales de Educación Superior Inclusiva, que tuvieron lugar este jueves 18 y viernes 19 en el Auditorio Ernesto Olivasich de la Universidad de Magallanes. En la oportunidad, la Red Nacional de Educación Superior Inclusiva se propuso el desafío de avanzar en la generación de gabinetes técnicos o unidades de apoyo al interior de las casas de estudio, orientados a realizar y dar seguimiento a las acciones de inclusión destinadas a los estudiantes en situación de discapacidad. El 18 de mayo es un día importante para el Ejército de Chile, ya que se celebra el Día del Soldado Conscripto, pero también coincidió con la conmemoración de los 12 años de la tragedia de Antuco, donde 44 soldados y un sargento perdieron la vida. El regimiento pudeto celebró a los más de 400 soldados que se encuentran realizando el servicio militar en ese recinto, entre los que fue destacado un joven de Santiago que está a punto de finalizar su servicio. Te enseñan lo que es disciplina realmente, te enseñan de cómo vestirte, de cómo hacer tu cama, de cómo levantarte, hasta cosas como cómo comer, todo. Entonces, más que nada por disciplina. ¿Y tu familia qué opina de que hayas hecho el servicio militar? ¿Están felices? Sí, están todos orgullosos de mí, de lo que he logrado aquí adentro, y están felices, esperando que vuelvan a más. En el regimiento pudeto este año cumplen con su servicio militar 447 soldados concriptos, de los cuales son 63 mujeres. Ellos, en forma voluntaria, se inscribieron para realizar el servicio militar y lo destacable es que provienen tanto de las ciudades de Santiago, San Fernando y Osorno, y escogieron la ciudad de Punta Arena para cumplir con su servicio militar. Entre las mujeres que llegaron hace poco más de un mes al regimiento se encuentra la natalina Alison Ollarzo, quien se ofreció como voluntaria. Pero lo que destaca a esta joven de 21 años, entre sus compañeros, es que es una destacada boxeadora de la región, quien debe el inicio de su pasión a una famosa película y ganas de realizar un deporte que tiempo atrás estaba reservado para los hombres. Nació desde cuando miré la película Rocky, me gustó la disciplina que tuvo la película y todo, además que mi familia es boxeadora, mi tío es mi entrenador de la región de Magallanes. Nació porque simplemente vi que había puros hombres en boxeo en los natales y yo dije, ¿por qué los hombres y no las mujeres? Entonces, en ese sentido, yo opté por hacer el deporte que es el arte del boxeo. Hace dos años y medio está entrenando este deporte, que la llevó incluso a tener peleas a nivel nacional. De sus cuatro peleas obtuvo dos triunfos por knockout, otro por puntos y en una pelea empató con su contrincante. Asegura que su pasión por el boxeo se complementa a lo que vive día a día en el servicio militar. Hay mucha disciplina, respeto, hay lealtad también. Como yo soy leal con mi entrenador, también soy leal con mis mayores. Y sí, yo creo que es una combinación, es un estilo de vida agradable y activo. Por ahora, Alison está enfocada a realizar de buena manera su servicio militar. En el futuro, le gustaría participar en algún torneo internacional y seguir potenciando su carrera como boxeadora. Sus guantes son lo único que le falta en el regimiento para continuar con su entrenamiento, aunque asegura que por ahora las actividades que realiza la ayudan y que aún tiene sus manos para seguir practicando sus golpes. Disfruta el sol de otoño y abrígate con estilo. Conoce lo nuevo que tenemos para ti. Encuentra la mejor variedad de polerones, chalecos y blusas para combinar como quieras. Elige el color y diseño que más te guste de nuestras chaquetas Softwin. Disfrutemos del frío, solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Respalde garantiza Recasur Terco Center. Recasur Terco Center. Estariliza a tu perro o perra completamente gratis. Inscreve a tu mascota llamando al teléfono 22 00502, al correo electrónico veterinario arroba e-mediopuntarenas.cl o personalmente las oficinas de la dirección de Aseo y Ornato, de calle José Menéndez 1129, de lunes a viernes de 8, 30 a 12, 30 horas. Incluye chip de identificación. Ayúdanos a tener una ciudad sin perros en nuestras calles. Trabajemos por un mejor Punta Arenas. Celebra junto a los nocheros el Día de la Madre. Ven a disfrutar sus 30 años de carrera. En una gran gira que los llevará a recorrer seis ciudades de nuestro país, presentándose el 23 de mayo en los salones del Hotel Casino Dreams de Punta Arenas. Venta por Sistema Ticket Pro y Boleterías del Casino e ITV Patagonia. Ven a cantar y celebrar los 30 años de la agrupación más popular de Argentina. Invita Dreams. Produce La Oreja. Tu cuerpo. Sí, ahora disfruta de seis nuevos canales HD. Si ya eres cliente, activa tu plan desde 3,990 pesos. Y si aún no eres cliente HD, consulta nuestros planes y precios. Contáctanos a clientes.tvred.cl o visita nuestras oficinas. TV Red, una gran familia. Y nos vamos. Falta solamente un minuto para las 22 horas. Que tenga buena noche, descanse. Ah, hoy no vi noticias de Testigo y TV. Reforcemos la promoción, pues reforcemos el llamado a que nos colabore. ¿Tienes algo que contar o denunciar? Envíanos tu caso con videos y fotos al WhatsApp. Más 569-9450-7397. Testigo y TV. Con esta nueva herramienta, conviértete en un reportero ciudadano desde el lugar donde estés y compártenos tu noticia. Testigo y TV. Conectados con lo que te pasa. Ya lo sabes, puede ser reportero ciudadano. Un testigo más de ITV Patagonia. Ya llegan los datos del tiempo. Después un musical con los nocheros. Más adelante el resumen informativo. Hora de cierre para sufrir el trasnoche. A propósito de los nocheros, quedan muy pocas entradas. Quedan algunas, pero muy pocas entradas. De 15.000 ya no, vale, cero. De 25.000 quedan cuatro. Un poco más de 35.000, pero muy pocas. El martes actúan en el tren. Otra producción de ITV Eventos. Mañana y el domingo estaré con ustedes, si los quieren. 21 horas con 25 minutos. Hasta entonces, buenas noches. Pero nos vamos con estas imágenes. Ya les contaba que la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zabalas Tapurvaga, y el intendente, Jorge Flíez Añón, encabezaron hoy la ceremonia de instalación de la primera piedra de un conjunto habitacional que se va a levantar en Barranco Amarillo. 50 familias verán el sueño de la casa propia hecho realidad. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Presentaron ITV Noticias, edición central.